Buenos días, tardes o noches granditas, ya que hoy nos encontramos en la calle Atlán donde están llevando a cabo las fiestas patronales, la Feria del Pueblo Vaya venimos a grabar lo que es las carreras de diablitos que consiste en que los competidores carguen el diablito de cajas, las amarran y le van a ir a dar una vuelta al centro de la comunidad el primero que haga todo es el maniobra y regrese es el ganador pero vamos a ir a ver como, pues para mi es nuevo, fíjate vamos por ahí, quien más, quien más falta a los corredores a ver por ahí que se reporten los corredores quien más, quien más falta por ahí, que se reporten más corredores ve a donde están los demás corredores, que sigan bueno esto de acá son aproximadamente 15 cajas de reja, las que van a tener que acomodar en los diablitos así que se ve esta cabrón a ver que tal los acomodan ya se agregaron otras dos competidores a las carreras y... esta interesante eh, nunca había visto algo así a la gente si le entra chido a las apuestas ah pues miren este es el trofeo que se va a llevar la persona de esta cabrón es un muy curioso pequeño diablito con sus cajitas sus verduritas y vaya la leyenda entonces se va a llevar un buen trofeo esta primera persona ya trajeron más guajales para los otros corredores que bien chingale chingana señores por ahí para los corredores y bueno pues las apuestas de lo que ya se están jugando por allá en esta ocasión señores ya casi, ya casi ya casi se viene la carrera se viene la carrera señores que pase Mateo a ver Mateo hasta la presencia ahí está, ya lo tenemos viene la siguiente cuadrilla la cuadrilla Los Mulas ahí están, ahí están que pase su corredor El corredor Víctor de Puebla, sí señor, eso, que pase, que pase, ya lo tenemos. Gánate, aquí nos vemos que nos queda hasta, ¿ah? Así es que no ves quién más, allá viene. La cuadrilla de los cejoteros, a ver el escánero, que pase su corredor, José, venga José. ¡Venga José! ¡Venga José! ¡Venga José! Bueno, pueden saber, seguimos con la cuadrilla de los cejoteros. ¡Venga José Morelos, que pase Morelos! Eso, a ver, ya vuelves, tenemos ahí a los cuadrillas ya listas. Así es que, a ver por ahí, señores. Para el primer lugar se va a llevar la cantidad. 7000 para el primer lugar. Así es que no ven, pónganle empeño, pónganle empeño para allá. El segundo lugar se lleva a mil, y mil pasadores se llevan. Van a pasar por ahí los corredores, para que no haya ningún percance. A ver, corredores. Está afinando, está afinando por allá los corredores. A ver, por ahí que nos auxilien, por ahí. Una moto, una motiza, una motiza. ¿Quién dijo yo? Por ahí le pedimos a una motiza que nos auxilie. Acá de este lado, a ver. Ya lo tenemos. ¿Estamos listos? Van a ver la cuenta, señores. Y dice... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Recio, recio! ¡Venga, Jotero! ¿Cómo se la sabe? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, viro, WES! ¡Eso, eso! ¡Venga, por Alos, venga, WES! ¡Se arranca, se arranca la carrera, se arranca, señores! ¡Listo, listo, listo, listo! ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¡Aparren la mano! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Y empieza, 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 señores! ¡Se arranca, se arranca, señora, la carrera se arranca! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suban, suban, 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 suban! ¡Qué más, qué más, se va a alcanzar, señores, señores! ¡Se va a alcanzar, señores, señores! ¡Bien, bien, bien, bien! En este punto ya salieron los corredores. Quiero ser alcanzarlos, pero no traigo la condición para alcanzarlos. Y ahí vienen. No sé si se alcanza a ver por ahí las cajas. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿No mucha venta acá? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! no sé qué onda pero de enfrente va sangrado yo creo que se tropezó ahí en el tercer lugar y se viene el tercero señores viene llegando, viene llegando tercero, va cuadriando a los penultos primer lugar señores de los secundarios que pasen José segundo lugar cuadrilla de los secundarios que pasen José segundo lugar a ver por ahí como bien señores vamos a atender por ahí atender, atender a los escogedores primero y segundo lugar ya los tenemos para acá a este lado viene el primer lugar recibe su premio señores primer lugar recibe su premio es solo cuatro trucos ahí está ahí está ahí está la forma, la forma recuerdo para los escogedores cualidad eso 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 le queda al comité dice viene el segundo lugar segundo lugar para allá tenemos a los escogedores a los escogedores que pasen José venga José segundo lugar venga venga eso en la foto la foto recuerdo eso la foto la foto por un mes y por un mes a los escogedores ahí lo llega primero y segundo señores eso y en el tercero viene el tercero ¿quién es? a ver el tercero ahí está venga señores ahí está primer y segundo el tercero sí señor y bueno pues dicen que si hay para allá bueno pues una revancha competencia bueno pues ahí hay que se formen ¿quién para ahí quieren volver a jugar? a jugar otra vez su carrera ahí con los participantes ¿quién quiere volver a comer? ahorita que tal ya estamos a tiempo ¿verdad? a ver señores la reciben bueno va a haber una segunda carrera ya no entendí si es como la revancha o es para otras personas nuevas pero están alistando a ver ¿qué tal está? ya conseguimos a ver una moto para que nos lleve al recorrido por ejemplo casi mi infarto ahora una al dos y a las tres inicia se viene la carrera señores se viene esta carrera pendiente se viene se viene dale dale prisa dale prisa eso eso se vienen los corredores esos corredores se vienen y están acomodando y están acomodando su carga bien, 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 bien bien, bien, bien eso es todo dale, dale a la mañana aquí el primer el tercer es el primer el primer se van a perder un segundo se van a perder pisa, repisa, repisa Alguien que nos vaya siguiendo Nota que tenemos buena suerte Porque según ya habíamos conseguido a alguien Que nos iba a llevar al recorrido Y a la mera hora Ya no lo encontramos Así que Quedamos a grabar el recorrido otra vez Creo que se le amarró su cajita a uno Y el otro compa nomás no se ve Quien sabe que tanto se quedó 3 En el DT también Por lo que escuché en la carrera anterior Este se llega a desamarrar esas cosas O a zafar Creo que el que ganó la primera carrera Se tropezó algo así De hecho todavía está en grisita en su cara Este Pues ya llegó el primero a la meta Y el otro compa Apenas se ve Y allá viene Todo aguitadito Y como Pero bueno Bueno bandita Estuvo muy chido Y todo Desgraciadamente No pudimos grabar el recorrido No sabíamos que íbamos a ocupar Una moto o algo así Nos iban a ayudar Pero perdimos al chavo Pero pues al menos ya tenemos Un poquito de contexto Como todos estos eventos Para el próximo Iremos un poco más preparados Pues nada Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!